Música Uno de los vehículos más vendidos por Toyota llega en una nueva generación la cual conquistó desde su debut este 2024 con más de 11 millones de unidades vendidas de la línea Land Cruiser y muchas de estas robando por las calles colombianas Land Cruiser Prado, un todoterreno realmente confortable se incorpora nuevamente al mercado colombiano con modificaciones en su motorización y un diseño inspirado en el Toyota FJ62 de los 80 Es por eso que hoy tenemos el placer de presentarles la nueva generación de la Toyota Land Cruiser 250 o Prado como se conoce en nuestro país en su versión TXL la cual llega con un precio actual a Colombia de 375 millones de pesos Mi nombre es Juan Andrés Arenas, esto es Colombia de Super Motors y acompáñenme a conocer la nueva Toyota Land Cruiser Prado en su quinta generación Música Música Con toda seguridad el diseño frontal evoca el modelo que inspiró esta renovación y es que regresamos con los faros rectangulares en la parte superior las luces día a los costados las direccionales y en la parte central las luces principales todo esto terminado en tecnología LED en la parte central una parrilla cuadriculada en color negro bordeada por estos detalles en cromo plateado donde se ubica la insignia de Toyota clásica en este mismo color finalizamos con un bumper terminado en plástico donde no encontramos sensores delanteros sino que tenemos estas exploradoras terminadas en tecnología LED esta Prado posee una longitud de 4.9 metros, 1.9 metros de ancho, 1.9 metros de alto una distancia entre ejes de 2.8 metros y una buena altura respecto al suelo de 20 centímetros su diseño lateral continúa con la robustez que lo caracteriza los bajos y los pasos de rueda están terminados en negro mate asimismo vamos a encontrar unos rines de 18 pulgadas en color gris oscuro con unas llantas en medidas 265-65 R18 los espejos son abatibles eléctricamente y estos cuentan con la direccional LED incorporada también vamos a encontrar estribos en esta versión TXL en color negro todo esto finaliza con esta curva en el costado de la segunda fila el cual le da mucha más agresividad al diseño lateral en esta Prado y asimismo vamos a encontrar con un detalle en color negro en la parte superior que se complementan con unas barras de techo 100% funcionales en la parte trasera seguimos conservando el mismo lenguaje de diseño que en el frontal tenemos unos stops en forma cuadrada donde se ubica la direccional todo esto es terminado en tecnología LED en la parte superior un spoiler terminado en el mismo color de la carrocería y a los costados vamos a encontrar la insignia del Land Cruiser Prado y a este costado el emblema de TXL haciendo referencia a la versión este en color negro y el de Prado en color cromado tenemos asimismo la insignia de la marca japonesa en una forma horizontal en letras despegadas en una forma clásica está terminada en color gris oscuro algo que me pareció muy curioso es que tenemos apertura independiente del panorámico trasero muy fácil desde este botón al costado izquierdo esto me gustó muchísimo y se lo abono mucho a Toyota también vamos a encontrar el bumper terminado en plásticos negros y una salida de escape funcional en la parte inferior en cuanto al baúl esta es la apertura eléctrica y al interior vamos a encontrar una capacidad de 620 litros con la tercera fila abatida podemos ver que tenemos diferentes espacios ganchos esto me pareció interesante y tenemos una toma de 12 voltios la llante de repuesto se encuentra en la parte inferior y tenemos espacio para las herramientas y el extintor ya en el ambiente interior tenemos una renovación completa algo que fue muy criticado en sus generaciones anteriores ahora vamos a contar con diferentes materiales agradables al tacto como estos plásticos suaves y tenemos estos recubrimientos en cuero para el acceso tenemos un estribo y tenemos estas agarraderas lo cual me parece importante que venga de serie que más les puedo contar el volante es ajustable en altura en profundidad los asientos son terminados en cuero microperforado y estos se pueden calentar y ventilar en la parte delantera y únicamente vamos a contar con ajuste eléctrico para el conductor por el precio me hubiese gustado que ambas sillas fuesen de ajuste eléctrico ahora si en el habitáculo de esta Land Cruiser Prado como siempre empecemos a hablar de izquierda a derecha y es que vamos a tener estos plásticos suaves como les mencioné anteriormente a los costados tenemos los comandos para manejar los vidrios eléctricos los cuales tienen función de un solo toque los comandos para manejar los espejos que son abatibles eléctricamente y en la parte inferior tenemos dos botones uno para ajustar el brillo del clóster de instrumentos y otro para abrir y cerrar el baúl de forma eléctrica el volante ahora es forrado en cuero esto me pareció interesante tiene una buena sensación al tacto más abajo una moldura en piano black en la parte central el logo de Toyota en estas mismas letras que las vimos en la parte frontal a los costados los comandos terminados en plástico para manejar el tema de multimedia subir, bajar el volumen, control por voz y asimismo tenemos los botones para contestar y colgar llamadas y al costado derecho tenemos los comandos para manejar lo que es el control crucero el cual no es adaptativo pero si tenemos el limitador de velocidad no vamos a encontrar levas tras el volante en esta Land Cruiser Prado al frente un clóster digital de 7 pulgadas el cual tiene una buena calidad y nos da la información justa y precisa nos da datos de monitoreo en la presión de los neumáticos datos de multimedia, datos de viaje, datos de consumo entonces esto me pareció interesante acá digamos se activó la música y también son datos que podemos comandar desde el clóster de instrumentos y ahí mismo se va a reflejar la información y a los dos costados de la pantalla tenemos información de la temperatura del vehículo información e información del combustible que más les puedo contar en esta Toyota tenemos una muy buena visibilidad puedo ver acá el capot completo entonces al momento de entrar en un terreno off-road o más complicado siento que tenemos una muy buena visibilidad así mismo vamos a contar con estas agarraderas para un terreno más extremo en la parte superior tenemos un sunroof con esta cortinilla incluso le da una muy buena iluminación esto me pareció positivo estos recubrimientos en cuero tenemos estos plásticos suaves y se lavó una Toyota que haya mejorado un aspecto que digamos se le había criticado mucho en generaciones anteriores pasando a la parte central tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas con compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica esto tiene una muy buena calidad también interesante que Toyota haya incorporado este tipo de calidad en sus pantallas que me hizo falta que no tenemos una perilla para subir o bajar el volumen de forma física entonces acá también se van a reflejar otros datos por ejemplo de cuando entremos un terreno mucho más off-road o sea de ángulos de datos importantes que necesitemos saber en este tipo de situaciones entonces me parece que Toyota apostó muy bien incluyendo este tipo de información en la pantalla central más abajo tenemos el climatizador el cual es de tres zonas para el conductor para el copiloto y tenemos climatización independiente en la segunda fila como les mencioné anteriormente tenemos calefacción y ventilación en la parte delantera en los asientos delanteros y también vamos a tener una pequeña pantalla donde se va a visualizar la información del climatizador acá una perilla donde se van a reflejar los tres modos de manejo eco, normal y sport más abajo tenemos el mismo botón para activar los modos de manejo vamos a tener otro botón para activar en segunda el vehículo que quiere decir esto que cuando estemos en un terreno digamos complicado y queramos salir de una forma mucho más fácil podemos activar este botón y más abajo se encuentra el comando el crowd control algo muy conocido en Toyota que es como mencionar un control crucero adaptativo para un terreno mucho más off-road el carro va a identificar y va a frenar o acelerar de forma automática según el terreno para mantener una velocidad a este costado tenemos la caja automática lo cubre de ocho velocidades y tenemos acá el modo manual o secuencial al costado hacia arriba aumentamos las marchas y hacia abajo reducimos las marchas nuevamente lo ponemos en parking otra novedad es que vamos a encontrar el freno de estacionamiento electrónico ya no es manual como en la anterior generación y tenemos el auto hold positivo esto para Toyota más abajo vamos a tener tres puertos de carga tipo C también interesante que la marca haya incorporado esto y algo curioso es que vamos a tener un puerto HDMI para conectarlo hacia la pantalla para jugar videojuegos reproducir alguna película cargador inalámbrico dos portavasos tenemos el botón para activar y desactivar el control de tracción y aquí tenemos los comandos para manejar el tema de la tracción H4 L4 todo el tema con el bajo el bloqueo diferencial trasero tenemos un apoyo a brazos terminado en cuero y un buen espacio acá una guantera con un tamaño pronunciado chévere para poner cualquier tipo de elementos y eso sería todo lo que vamos a tener en esta nueva Toyota Land Cruiser Prado tenemos el espejo electrocrómico luces de cortesía en tecnología LED y este sunroof me parece que le da una muy buena iluminación así que felicitar a la marca japonesa por una renovación completa en su interior en esta Land Cruiser Prado en la segunda fila el espacio es bastante amplio tenemos la silla del conductor en mi posición de manejo y como podemos ver tengo algo más de 7 centímetros respecto a la silla del conductor y en la parte superior también tengo esta misma distancia entonces siento que viene muy bien equipada acá en la segunda fila algo que me gustó es que tenemos esta moldura en color cromado donde tenemos contramarcado la insignia del Land Cruiser eso le hace dar como mucha más identidad y afirmar pues la identidad repito nuevamente en esta Toyota Prado toda esta parte en la consola central les termina en plástico suave pero creo que es justo sobre todo el segmento es una parte que se tiende digamos que a ensuciar mucho a sufrir golpes y más si vamos en un terreno off-road que el abono que incorpora climatización independiente para la tercera fila desde acá podemos comandar a través de estos botones la temperatura y siento que esto le da un toque mucho más premium a esta Toyota Land Cruiser Prado dos puertos USB tipo C también abonarle y vamos a encontrar una toma de 12 voltios las salidas de aire las vamos a encontrar en la parte superior y tenemos agarraderas en la parte lateral y en la parte del techo entonces viene muy bien equipada sobre todo para un terreno off-road vamos a encontrar este apoyabrazos terminado en cuero y dos portavasos el túnel de transmisión no está pronunciado por lo que una persona que vaya acá en la mitad iría cómoda para un viaje largo y para el acceso a la tercera fila Toyota mejoró muchísimo este aspecto como podemos ver la silla de la segunda fila se reclina de forma automática y tenemos un acceso mucho más fácil a través del estribo la agarradera y algo que me pareció importante es que vamos a contar con puertos USB tipo C y tenemos dos portavasos y así mismo vamos a encontrar salidas de aire para la tercera fila muy bien equipada también por Toyota como mencionamos anteriormente la motorización también tuvo un gran cambio y es que ahora equipa un 2.4 litros turbo de 4 cilindros el cual produce 278 caballos de potencia y 430 Nm de torque acopla a una caja automática de 8 velocidades con 3 modos de manejo eco normal y sport la suspensión delantera es de doble horquilla con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos en el caso de la suspensión trasera es multilink de 4 enlaces con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos en cuanto a los frenos estos son de disco en las 4 ruedas de 17 pulgadas ahora si en un terreno mucho más off road apto para esta Toyota les cuento sobre la tracción tenemos tracción 4x4 full time que quiere decir esto que siempre vamos a tener tracción en las 4 ruedas y no tenemos posibilidad de mandar la tracción únicamente a las ruedas delanteras o a las ruedas traseras su tracción cuenta con bajo al igual que el bloqueo diferencial trasero todo esto finaliza con una suspensión adaptativa variable ahora si a bordo esta Toyota Land Cruiser 250 operado como se conoce en Colombia empecemos a hablar de dos aspectos bien importantes que son el tema de seguridad y asistencias en seguridad vamos a encontrar 8 airbags anclajes ISOFIX control de estabilidad control de tracción tenemos asistente de arranque en pendiente control en descenso también vamos a encontrar asistente de frenado cuando tengamos el remolque y también vamos a tener el control de balanceo para el remolque entonces viene muy completo en este aspecto freno de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD en tema de asistencias esta versión TXL no va a incorporar ninguna asistencia solamente vamos a tener el control crucero con limitador de velocidad el cual no es adaptativo por el precio me hubiese gustado que incorporara alerta de mantenimiento de carril y sensor de punto ciego en el tema de aceleración tenemos una nueva configuración mecánica y es que vamos a incorporar un 2.4 turbo de 4 cilindros con 278 caballos y 430 Nm de torque esto me pareció interesante por el precio me hubiese gustado que incorporara levas tras el volante es un motor digamos que apto para el tipo de carrocería en ningún momento el carro se siente colgado o falto de potencia incluso digamos en el modo sport el carro nos da un muy buen torque así tengamos unas revoluciones intermedias entonces el carro se siente con potencia la suspensión también al tener una suspensión adaptativa cuando estamos cruzando por ejemplo ya que no es un carro diseñado para tener una conducción deportiva igual el carro lo va a hacer bien eso sí en temas de curvas ya muy pronunciadas pues obviamente tenemos que disminuir la velocidad porque no es un carro que esté diseñado para este tipo de maniobras los frenos me gustaron si tenemos algo de turbo lag en la aceleración pero es algo normal y creo que se le perdona a este vehículo es un carro con un enfoque deportivo todos sabemos que la Prado es para otro tipo de conducción otro tipo de manejo pero es importante resaltar que si queremos hacer un sobrepaso si queremos llevar esta camioneta a carretera lo podemos hacer con normalidad con el cupo lleno el carro se va a comportar muy bien también se siente estable esa fue otra de las mejoras que le sentía esta nueva Land Cruiser la estabilidad mejoró muchísimo y todas las ayudas que vamos a encontrar en temas de seguridad se van a ver reflejadas en la conducción la dirección ahora es electroasistida entonces ahora sí se va a poner mucho más rígida si aumentamos la velocidad y se va a poner más suave cuando tengamos una conducción digamos que más tranquila y más relajada a bajas velocidades entonces siento que todas estas novedades que incorporó la marca japonesa nuestra nueva Land Cruiser Prado fueron muy favorables el consumo en esta Land Cruiser Prado fue un consumo digamos que favorable hicimos una prueba mixta ustedes vieron off-road carretera ciudad y no tratamos de llevar el carro para hacerle el menor consumo sino que lo usamos rutinariamente como lo haría cualquiera de ustedes cualquier cliente de Toyota y el resultado digamos que fue bueno 33 kilómetros por galón en esta prueba mixta recordemos que al tener un turbo cargador ahora esta Land Cruiser requiere gasolina extra eso sí se sube un poquito más el costo en términos de gasolina pero igual el consumo siento que es económico tenemos un tanque de 21 galones y el consumo de 33 kilómetros siento que está bien en carreteras y podríamos llegar hasta los 36-37 kilómetros por galón si tenemos una conducción digamos que mucho más suave en cuanto al 4x4 esta Toyota responde a las expectativas es muy capaz en terrenos difíciles y nos da la sensación de que su capacidad de tracción es muy alta esta versión no cuenta con el multi-terrain system que son los modos de manejo para off-road en cuanto al nuevo crowd control también ha mejorado muchísimo antes era muy ruidoso y no era tan preciso mientras que este ahora es silencioso y fluido el computador también ha mejorado y ahora permite conducir a cualquier persona por el terreno más complicado sin tocar incluso los pedales escogiendo la velocidad con un dial en la consola entre distintas velocidades hasta los 30 kilómetros por hora aunque este camino no era tan exigente la sensación que me da es la de un aparado prácticamente imparable en tracción y solo limitado por unos ángulos justos en la parte ya para concluir ya para concluir uno de los carros acá más controversiales que tenemos en nuestro mercado colombiano y yo diría que en el mundo entero un carro que ha vendido más de 11 millones de unidades en toda su línea Land Cruiser que recordemos que se divide en tres que más les puedo contar esta 250 que se renovó después de un buen tiempo sobre todo acá en el mercado colombiano que fue un campero un todoterreno digamos que muy popular donde digamos que la marca japonesa trajo muchísimos modelos en todas sus versiones precisamente esta TXL era la más apetecida y ahora se renovó completamente empecemos por el diseño inspirado en el FJ de los 80 siento que aportó muchísimo con esas letras en vez de el logo de la marca Toyota me gusta porque tiene un aspecto cuadrado pero viéndose muy moderno para Colombia no va a llegar la versión que trae las luces circulares por ahora ni las versiones diésel al día de hoy todavía no van a traer esas versiones puede que más adelante acá Toyota Colombia traiga este tipo de versiones en cuanto a motorización tampoco va a encontrar diferentes cambios sino que tenemos únicamente el 2.4 para todas sus versiones no tenemos motorización diésel sino el 2.4 se comporta muy bien como ya les mencioné anteriormente tenemos tracción a las cuatro ruedas siempre full time con el bajo y tenemos diferentes modos de manejo y de tracción lateralmente siento que tiene una buena altura respecto al suelo los rines me gustaron bastante y le abono a la marca que ahora trae estribos de serie en la parte trasera también seguimos conservando el mismo lenguaje de diseño todo muy cuadriculado la apertura de la tapa del baúl ahora es de forma vertical y es eléctrica y también tenemos apertura independiente del panorámico atrás 620 litros de capacidad siento que está bien para el baúl la tercera fila de asientos muy cómoda y muy completa tenemos puertos USB tipo C salidas de aire acondicionado y portavasos eso es algo que no incorporan muchos vehículos y en el interior el cambio fue muchísimo se le criticaba bastante los plásticos duros ahora incorpora plásticos suaves acolchados en cuero y la calidad se siente es muy notoria me gustó que la pantalla es de 12.3 pulgadas y que la conectividad es inalámbrica también todo el tema del volante los mandos el tablero digital me hubiese gustado que el control crucero fuera adaptativo que incorporáramos sensor de punto ciego y alerta de mantenimiento de carril entonces en términos generales es una muy buena opción por el precio y lo único que siento que le faltó a esta Land Cruiser Prado fueron algunas asistencias para esta versión de XL y bien esto fue todo por hoy mi nombre es Juan Andrés Arenas esto es Colombo Super Motors déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció la nueva generación de esta Toyota Land Cruiser Prado y qué otro vehículo les gustaría que tuviéramos en la próxima prueba hasta la próxima